se lleva a cabo un evento justamente del gobierno federal para o a propósito del día internacional de las mujeres habla la directora del instituto en México. Sabemos que queremos participar y que hacemos aportes valiosos a nuestras familias, comunidades y al país. Celebramos que vivimos en un estado de derecho y que gracias a ellos somos iguales ante la ley. Que las familias deben facilitar la educación de las niñas en igualdad de condiciones que los niños. Que tenemos derecho a una vida libre de violencia, a la seguridad, la integridad, la paz y la salud. Que podemos trabajar y recibir un salario. Que somos libres de decidir qué hacer con nuestros ingresos. Que tenemos derechos a una movilidad libre y segura sin tener que pedir permiso a nadie. Que hemos conquistado de manera creciente la autonomía y que participamos cada vez más en las decisiones y cargos públicos. Es también un día de conmemoración. Es decir, de hacer memoria colectiva, recordando los obstáculos que hemos tenido que vencer para llegar hasta aquí. Rendimos homenaje a las generaciones de niñas, jóvenes y adultas que tuvieron que enfrentarse a las barreras que el patriarcado ha sembrado en todos los rincones del planeta. Recordamos las luchas, las batallas y los fracasos. Recordamos a las madres de una patria que ha sido también forjada y construida por mujeres que están representadas en el hoy, en el logo que hoy nos convoca. Me son nuestra matria y hoy les rendimos homenaje. En este día nos acompañan mujeres que desde distintas trincheras están participando activamente en la transformación del país. Por ello, saludo con mucho afecto a las legisladoras que nos honran con su presencia y que por primera y por primera vez conforman una legislatura con paridad de género. Se merecen un aplauso, sin duda. Saludo igualmente a las titulares de distintas áreas del ejecutivo que integran un gabinete con amplia participación de mujeres en cargos de alta responsabilidad pública. Por primera vez, nos merecemos un aplauso. Por primera vez en la historia tenemos paridad en el ejecutivo y en el legislativo y eso tiene que hacer que México cambie rápidamente. Es una gran satisfacción contar con la presencia de Rosalba Velázquez Trigueros, Felicitas Martínez Solano, indígenas que están abriendo caminos para la transformación del país. Sería una larga lista nombrar a las miles de trabajadoras, profesionistas, feministas, académicas, artistas, periodistas, científicas y defensoras de los derechos humanos que sus tareas diarias con firmeza y determinación están transformando el conocimiento, la vida en las colonias, en los pueblos y en las organizaciones a favor de la igualdad y la no discriminación. Las niñas también cuentan y su reivindicación en la perspectiva de la igualdad es fundamental. Por eso doy también la bienvenida a Ana Regina Flores Mayoral, una niña cuyos sueños y anhelos desafían el futuro. ver este potencial aquí reunido es alentador. Hoy las mujeres contamos con una base de derechos exigibles ante la ley. La participación económica de las mujeres mexicanas casi se ha triplicado a lo largo de los últimos 45 años. En el medio rural, solo tres de cada diez tienen un trabajo remunerado. Sin embargo, producen más de cincuenta por ciento de los alimentos. En las ciudades, cuatro de cada diez mujeres son población ocupada y encabezan como jefas económicas del veintiséis por ciento de los hogares. En la educación, integramos poco más de la mitad de la matrícula básica, media y superior. En la participación política, gracias a las normativas de paridad, México está entre los cuatro países del mundo con mayor representación de mujeres en los congresos. Sin embargo, seguimos enfrentando la discriminación laboral, despidos por embarazo, salarios menores por trabajos del mismo valor que los hombres, siendo aún las responsables casi exclusivas de las cargas del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Necesitamos afrontar las desigualdades que viven las mujeres desde su infancia. Es indispensable realizar esfuerzos reales y sostenidos para erradicar el embarazo infantil y adolescente, porque es inadmisible que en tan solo tres años tengamos cerca de treinta mil nacimientos de niñas. Una dolorosa realidad que ocurre como causa de la violencia sexual. Nuestra aportación invisible y no remunerada en los hogares, en razón de servicios domésticos y de cuidados, equivale al veintitrés por ciento del PIB nacional en dos mil diecisiete. No es poca cosa. Veinticinco de cada cien mexicanas tienen las mejores credenciales educativas, sin embargo, la discriminación de género en el trabajo no las deja crecer y llegar a los puestos más altos de la jerarquía. La paradoja de la desigualdad de género nos dice que tanto las más instruidas como las que carecen aún de la formación básica comparten la misma brecha salarial. Cincuenta por ciento menos remuneración que los varones con la misma formación. Señor presidente, amigas y amigos, la discriminación está en el origen de la desigualdad entre mujeres y hombres, aunque sin duda su rostro más extremo es la violencia que se manifiesta como un continuum que va de los espacios privados a los públicos cercando la libertad y los derechos de las mujeres. Para reducir esta pandemia social que afecta de diversa forma a cuatro de cada diez mujeres mexicanas, hemos integrado un plan de acciones emergentes que se desarrollará con autoridades federales, estatales y municipales, en dieciséis municipios de alta incidencia de feminicidio y zonas prioritarias de la estrategia de seguridad. La transformación que queremos no será posible sin incorporar la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas en la estrategia de pacificación, porque estamos convencida de que la violencia no es compatible con la democracia y con la igualdad. También debemos mencionar aquí que el bienestar de las familias, el desarrollo de la niñez y la juventud, la atención a las personas mayores, no será alcanzado sin una política de cuidados que libere el tiempo de las mujeres y promueva modelos de maternidad y paternidad corresponsables y diversos. Definitivamente los principios de igualdad, no discriminación, respeto a la diversidad y la corresponsabilidad deben ser parte de la discusión sobre los valores que abonen a la cohesión y a la recuperación del tejido social. Señor presidente, compartimos su visión de poner mayores esfuerzos en atender y apoyar a las mujeres mexicanas de las comunidades más alejadas. O sea, incorporando los programas prioritarios como becas de bienestar, jóvenes construyendo futuro, becas Benito Juárez, tandas para el bienestar, sembrando vidas y todos los demás, a las mujeres que están en situación especialmente vulnerable, las mujeres rurales, indígenas, afromexicanas, las adultas mayores, las jóvenes, las personas, las mujeres que viven con alguna discapacidad y a las inmigrantes. Y por eso es muy importante que los recursos presupuestarios destinados para la igualdad entre mujeres y hombres se apliquen correctamente, con eficacia y eficiencia, con transparencia y rendición de cuentas. Mi mensaje hoy es que no podemos retroceder en los logros que hemos conseguido las mujeres. Tenemos que seguir hacia adelante con claridad de miras para que ninguna niña o mujer mexicana se quede atrás, tal como nos comprometimos con la agenda dos mil treinta para el desarrollo sostenible y sus diecisiete objetivos. Tenemos que construir un acuerdo por la igualdad entre hombres y mujeres. Se lo debemos a millones de mujeres que luchan por sus derechos en todo México. Si las mujeres no están en el centro de las políticas no es desarrollo sostenible. Alcanzar la igualdad requiere no sólo de imaginación, dedicación, alianzas y recursos, sino de una enorme voluntad política para cambiar nuestra realidad y de un claro compromiso social para impulsar leyes, políticas y medidas para avanzar en la agenda nacional. Quiero expresar mi respeto y reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por su apertura al diálogo y escucha para tomar medidas concretas para la inclusión de niñas y las mujeres en todos los ámbitos de la vida en condiciones de igualdad con los hombres. Parte de lo que dice Nadine Gassman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres. El 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 Instituto Nacional de las Mujeres.